Y a propósito, la policía negó que el general retirado del Ejército Nacional, José del Carmen Ramírez Guerrero, haya matado a uno de sus atracadores cuando se encontraba detenido por una patrulla policial. El vocero de la institución, Máximo Báez Aibar, aseguró que el joven no estaba detenido, ya que éste fue encontrado muerto en la calle. Dijo que existen videos en las redes sociales en los que se puede observar cuando el oficial retirado le dispara al joven. Indicó que Ramírez Guerrero actuó en defensa propia y tratando de recuperar su arma de reglamento.